Evidentemente agigantaba las posibilidades de ganar el Scudetto. Y la Roma, el de rojo, empezó bien. Del Vecchio para el Bati. Ahí está el Bati-gol. Un a cero gol de Batistuta y una celebración histórica en todo el estadio. Más adelante, Marco Del Vecchio iba a señalar el segundo gol. Y ya todo el mundo saboreaba no solo la victoria, sino el campeonato que siembra la Roma. Le ha costado mucho trabajo. Pero el Lazio estaba herido, pero no muerto. El Checo Nevdel avanza en esa jugada y convierte el 2-1. Sobre el final, el argentino Lucas Castromán, un muy buen jugador, le daba al Lazio el empate definitivo. La Roma sigue adelante con 6 puntos sobre la Juve. There's an end, oh, 1-0, Bati-gol. Six minutes later, Marco Del Vecchio equaled Batistuta with his first goal in three months. But Lazio proved no lead was safe as Pavel Nedved narrowed the gap in minute 78. Then, with seconds remaining, Lucas Castromán brought Lazio back with the perfect ending to one of Europe's best derbies. The final from Stadio Olimpico, Roma 2, Lazio 2. I'm Christian Miles.